Hola, me llamo Juan Diego y vivo en Manaví. Hoy estoy con mi amiga Leidy. Nos gusta jugar en el parque. Es un día de sol y hace mucho calor. Ahí está Don Luis. Hola Don Luis. Hola niño, ¿cómo estás? Regalamos un granizado. Muy bien, con todo gusto. Don Luis vende raspados. Lo primero que hace es raspar el hielo. Luego lo junta en un vaso. Y después le pones sabores, que son de frutas. ¡Mmm! ¡Qué rico el granizado! Gracias Don Luis. A la orden niño, estamos para servirle. ¡Ay, qué rico el granizado! ¡Gracias amigo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!